A ver, a ver, vamos a hacer esto, comparte los cintaneros que quieren bolitas dentro de la pista La cintanera nos pide que no hagan bolitas dentro de la pista, por favor Seguimos bailando, dando vueltas, no queremos bolitas esta noche, comparte los cintaneros, por favor A ver, la cintanera ya se ha cansado ¿Quieren más igual? O le cambiamos A ver, vamos a bailar de ladito, bailando de ladito No queremos bolitas para ir, por favor A ver, vamos a bailar de ladito, bailando 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 No nos volvemos al video que está acá en el 26. Vamos a salir en Facebook y YouTube, en Instagram y en Instagram.com. Todos mandamos amigos a la cámara por acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!